Y por siempre en tu corazón, siente esta cumbia, agrupación, claridad, libertad Vengo a decirte, no puedo con esta duda Perdona, soy sincera, no quiero jugar contigo Es cuestión de dos palabras, si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros, si me amas o no ¡Cumbia! Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no Y tú decide de una vez, tan solo dos palabras Me amas o no me amas, si o no Leida, leida Vengo a decirte, no puedo con esta duda Perdona, perdona, soy sincera, no quiero jugar contigo Es cuestión de dos palabras, si me quieres o no Es cuestión de ser sinceros, si me amas o no Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no Solo pido tu franqueza, que respondas con firmeza Si me amas o no me amas, dos palabras, si o no Lerida ¡Climer, pide!